Y vamos a comenzar en República Dominicana, donde acusaron a unos policías en Boca Chica de maltratar a un joven con problemas mentales. Los oficiales lo arrinconaron y le dieron de palazo sin mediar palabra. Un agente hasta lo golpeó con un bloque de cemento. Sus vecinos aseguran que los guardias sabían perfectamente que el joven tenía problemas, pero aún así lo siguieron agrediendo. Ahora los oficiales implicados están bajo arresto y la víctima se recupera en el hospital. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.